¡Mamilia Galvez! ¿Qué haces? Yo nada. ¿Pero por qué te tapan los ojos y ponen esa voz? Es que prefiero mantener mi anonimato. ¿Pero qué anonimato? Oye, en la tele siempre que hablan de estas cosas hacen lo mismo. Les tapan los ojos y les cambian la voz para mantener su anonimato. ¿Pero qué anonimato, José Mari, si sabemos que eres tú? Y además no nombres la tele, por favor. La tele. La tele. Necesito la tele. Necesito la tele. No, 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 Javier. Tranquilo, cariño. Tranquilo. Estamos aquí todos juntos para compartir nuestras adicciones, para ayudarnos los unos a los otros, ¿vale? Venga, ¿quién empieza? Venga, ya empiezo yo. Me llamo María Jesús y he estado mucho tiempo enganchada a las pastillas de caldo concentrado. Al principio empecé a echarlas en los guisos. Claro, estaban tan gustosos. Es que no, es que no los cueces, es que los enriqueces, ¿sabes? Y claro, ya empecé a echar más y más y más. ¡Ah! Esa es la temporada en la que estaba todo tan salado. Joder, pues me subió el colesterol a 1.200 por lo menos. Ya, ya lo sé, fui yo. Si es que echaba pastillas de caldo concentrado hasta en el café con leche. ¡Mamá! Sí, sí. Ya, bueno, me puse a chupar pastillas de caldo concentrado. Chupaba 5, 6 diarias. Luego ya, necesité más, necesité más. Me chupaba hasta 20 pastillas de caldo concentrado. Un día me miré a mí misma en el espejo y me vi ahí. ¡Aaah! ¡Aaah! Y dije, ¡basta! Se acabó, María Jesús. Se acabó el caldo concentrado. Ahora echo sal y punto. Me llamo María Jesús y llevo 6 años sin probar las pastillas de caldo concentrado. ¡Te queremos, María Jesús! Gracias. ¡Oh, mamá! No sabía nada. Nada, tampoco lo había contado. Venga, ¿quién sigue? Ahora yo. Venga. Me llamo Jacinta y he sido adicta a muchas cosas. Pero la más fuerte ha sido la de sexo con famosos. Es que no podía evitarlo. Veía un famoso y tenía que acabar en la cama con él. Yo qué sé, Paul Newman, Robert Michum, Nureyev, Bertín Osborne. Fueron miles. Hasta, bueno, llegó un momento que me daba igual a lo que se dedicaran con tal de que fueran famosos. Ya sabéis, vendedores de exclusivas Paco Porras, Espartaco Santoni, Kiko Rivera. Cuidado. Sí, lo sé. Es horrible. Con lo guapos que son sus hermanos. Que, por cierto, también me los calcé. Joder. Hasta que un día llegué a mi límite. Amanecí en la cama con Cristóbal Montoro, el ministro de Economía. ¡Ay, qué horror! Sí, eso me dije yo al verlo desnudo a mi lado con esa cara de ratón de campo que tiene. Ahí dije, vale, no puede ser. No quiero ni un famoso más. No sucumbiré a la tentación. Me llamo Jacinta y llevo seis meses sin acostarme con famosos. ¡Te queremos, Jacinta! ¡Jo, abuela! Es impresionante. ¡Ay, madre mía! Claro que lo es. Pero bueno, no estamos aquí para juzgarnos ni para nada, ¿eh? Estamos aquí para perdonarnos y compartirlo todo, ¿de acuerdo? Venga, ahora tú, José María. Bueno, yo me llamo José María y... José María, que dejes de poner esa voz que es que sabemos que eres tú, hijo mío. Y soy adicto al taller que repara mi taxis. Me encanta ese olor a carburante, ese olor a motor quemado. Esos calendarios Pirelli con esas tías en tetas. Esos mecánicos con esos monos llenos de grasa y esos palillos en la boca. No puedo, no puedo. Siempre que puedo, lo estampo el taxi contra una pared o no le quito el freno de mano cuando lo arranco para que se jodan las marchas para volver una vez y otra vez y otra vez a ese taller. Y para eso me pides a mí el dinero, ¿no? Sí. Tú no, no, mamá, 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 mamá. Tú has dicho que no estamos aquí para juzgar, sino para compartir y perdonar. ¿Eso he dicho? Está bien. ¡Te queremos, José María! Sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Venga, ahora tú, Javier. Me llamo Javier y soy adicto a la televisión. Pero vosotros me habéis abierto los ojos. Y por fin he entendido que no todo es televisión. Hay muchas otras cosas en el mundo a las que engancharse. Gracias, muchas gracias. Te queremos, mantecón. Yo no sé si este chico ha comprendido muy bien la terapia, ¿eh? Tú quita los dedos. Vale. Y cambia la voz. No, vale. Adiós.